¡Click! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles de otra manera? Cualo que faccio smunto, da la realidad, áste muy infeccati, malando de la realidad. ¡Se tu fostes estado amministratore delegado de Lehman Brothers, te habrías cartonalizado el crédito para generar un crédito. ¡Sí, sí, ma... ¡Sí, sí, ma... ¡E un operario? ¡Eh? ¡Eh? ¡E un operario! ¡No se te va como operario! ¡Bueno me metto a un parque sale como operario! La macchina rota, la calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, de parte que stagia, todo lo kidan, todo lo venden, todo se lucra la vida, la muerte. Noi siamo gli esclusi, ricordatevelo, ma non i disperati, perché noi siamo venuti a sostituire l'era della proprietà con l'era dell'abbondanza. E quando tutti i fili sono tirati e combaciano, lampante, si svela ai miei occhi questo fottutissimo piano per incatenarci tutti. Tu riei che sei tu tesoro o no, la ora sono, la ora sono, no permitiremos más, más tu dottrina del show.